Por más de 25 años, Beauty Schools of America ha revolucionado la industria de la belleza, cambiando los futuros y carreras de innumerables estudiantes a través de la innovación, pasión y creatividad. Si estás listo para un cambio, Beauty Schools of America es donde tu transformación comienza. Tal como evolucionan las tendencias de belleza y moda, tú también debes evolucionar. Tu desarrollo estará en manos de instructores líderes en la industria de la belleza, quienes perfeccionarán tus habilidades con técnicas innovadoras, preparándote para el éxito en la carrera que tú escojas. Así que toma la decisión y entra en el fascinante mundo del salón, spa, belleza o barbería, donde estás destinado a tener éxito. Ven a cualquiera de nuestras instituciones y te ayudaremos a crear un horario flexible que se adapte a ti. Nuestros especialistas te esperan. La belleza comienza con Beauty Schools of America, donde tu futuro comienza.